hola a todos hoy vamos a preparar un delicioso chicharrón para pupusas salvadoreñas en este caso yo tengo carne de cerdo la tengo aquí lista en la cacerola ya con aceite y un poquito de cubito le he puesto nada más y un poquito de agua ajo y cebollita y lo dejamos sofreír hasta que ustedes ven que ya está doradito le ponemos también sal si necesita vean aquí qué bonitos está quedando ya lo tenemos doradito así les tienen que quedar y luego pues tenemos ya preparado aquí el chile morrón o chile verde como le llaman ustedes tomate cebolla y lo vamos a llevar a licuar o a moler yo tengo este esta licuadora aquí y lo licuamos todo junto ya van a ver qué bueno les va a quedar si les cuesta un poquito molerlo es normal porque es carne y pues tiene que ir molida bien el tomate le va a ayudar no le vayan a agregar agua o algo así porque el tomate es suficiente si no va a quedar muy agüedito vean vean qué bonito quedó y ese colorcito que le da el tomate y el chile que yo he usado en mi caso el rojo porque ese tenía en ese momento le puedo meter también chile verde qué bueno y preparamos también unos deliciosos frijolitos fritos para nuestras pucusas tengo también este el queso miren cuántos ingredientes tengo queso con lo rojo y queso sin lo rojo el chicharrón y los frijolitos van a estar rica estas pucusitas miren si quieren este un vídeo de el curtido para las pucusas lo tengo también por aquí solo buscan en mis vídeos están en la receta del curtido y las cebollitas que son muy ricas para acompañar estas pucusas miren qué rico quedó no se les hace ajo en la boca miren qué rico el chicharrón con queso súper delicioso y al final les estaré dejando por ahí en la pantalla el vídeo del curtido y de las cebollitas para acompañarnos para que si lo puedan ir a ver en el salvador de ello es súper súper rica las pucusas de arroz tengo lo cuenta sobre todo tienen esta manualidad y queso con lo rojo qué rico y la de camarón de camarón camarón aquí lo tiene ya molido qué rico también así lo tiene molido y pues se pueden preparar también con lo rojo o en este caso tenía y cochinito se llama esta planta muy deliciosa y acompañadas con un rico chocolate caliente lo mejor si desean también pues una gaseosa o soda como la llaman están estas ricas es el mejor momento de la probación o aprobar estas pucusas que ricas miren el queso como se derrite súper súper rico y prueben las prueben las prueben las chicharrón ya van a ver que les van a quedar muchas gracias por haber visto el vídeo no se les olvide suscribirse darle like compartirlo sobre todo y nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado chao saluditos a todos suscríbete